Hoy desde mi oficina, y sin que sirva de precedente, vamos a hablar de un piloto, concretamente de Maverick Viñales, a ver si llegamos a alguna conclusión de lo que está sucediendo. ¡Empezamos! No lo sé. Realmente hay un problema grande, mi parte de Vox. Ya veremos si se ha arreglado o no, pero un desastre. Un desastre. ¿Ha habido algunas vueltas que me ha dado la sensación que cuando pasabas por línea de meta te hacías algo con el brazo izquierdo? Yo no entraba Vox de Milagro. Ah, ok. Era eso. Porque la verdad es que era una vergüenza. Hablas de desastre, de vergüenza, ¿hacia dónde enfocas? O sea, ¿quién tiene la responsabilidad de esto? No lo sé. Ya veremos. Yo cuando estaba detrás de los demás sé perfectamente el nivel que hay. Así que, no sé, ya veremos qué pasa. No lo tengo muy claro. ¿Y qué le dices a Yamaha? ¿Has hablado con ellos? ¿Piensas hablar con ellos? Cada día les digo lo mismo. El problema que hay en la moto cada día les repite igual durante tres años seguidos. Esperemos que se resuelva pronto. Gracias. Gracias. Suerte. Honestamente, ya sabéis todos vosotros, este fin de semana en el Gran Premio de Alemania, Maverick Millal salía en el puesto 21. Quedó el último. Sus declaraciones fueron que algo le faltaba a la moto echándole la culpa a los demás, al equipo, en fin, no asumiendo culpas él mismo y tampoco se sabe muy bien si las culpas son de él o no. Se quejó también de que él no era probador. Bueno, entró en el equipo de Yamaha como segundo. Hay que tenerlo en cuenta. Estaba Rossi de aquella. Después, cuando Ducati quiso contratarlo, él dijo que no y siguió en Yamaha. Y fue cuando llegó Cuartararo. Yo no sé si será probador o no probador, pero creo que probadores tienen bastantes Yamaha. No creo que lo consideren como un probador ni en Yamaha ni nadie lo considera como tal. Empezó esta temporada ganando, haciendo buenas carreras y después se diluyó. No se sabe muy bien por qué. Las declaraciones de este fin de semana de Maverick y Piñales son atronadoras. O sea, es algo que no se puede decir de un equipo. Me acuerdo cuando corría en Moto3 que en una ocasión dejó plantado el equipo y no salió a carrera porque no le dio la gana, porque no le parecía bien el equipo, porque todo el mundo tenía la culpa menos él. Al final el equipo le perdonó. Si soy yo el jefe de aquel equipo, que no me acuerdo qué equipo era, le quito la moto y lo mando para casa directamente, aunque me quede sin equipo en Moto3. Está clarísimo. Bueno, pues lo que hay es esto, que parece ser que Maverick-Piñales ha ido a menos. Ha entrado en una espiral hacia abajo que no hay manera de que reflote. No digo que Maverick-Piñales no sea buen piloto, que yo creo que sí lo es y tiene actitudes para ello. Lo que pasa es que hay una cuestión que es una cuestión mental. Y lo que no se puede es andar echando la culpa a los demás. Porque tu moto es igual que la de Cuartarara o parecida. Porque Morbidelli tiene una moto peor que tú y sin embargo queda por delante de ti, Maverick. Así que a lo mejor el problema eres tú. Y no se arregla cambiando de jefe de mecánicos. Tuviste primero a Forcada, que es un jefe de mecánicos acojonante. Después tuviste a Esteban, también bueno. Y ahora tienes a Galbusera, que fue precisamente uno de los jefes de mecánicos de Valentino Rossi. Esos tres saben de Yamahas, bueno, yo creo que lo saben todo, absolutamente todo. Así que planteate Maverick-Piñales y mirar hacia adentro, mirarte un poco el ombligo y ver qué coño te está pasando. Porque para mí, que el problema eres tú. La moto es la misma de Cuartarara. Claro, tú la puedes ajustar como te dé la gana. Tienes unos jefes de mecánicos impresionantes. Un equipo que no puede ser mejor. Y sin embargo quedas el último en la carrera. No digo que quedes el último y haya que echártelo en cara. No, no. Hay veces que, bueno, a lo mejor por alguna razón la moto no va o tú no vas o lo que sea y quedas el último. Pero es que tus protestas sobre el equipo ya van siendo demasiadas. Si no estás a gusto, te vas, que ellos estarán muy contentos de que firmes y que te vayas del equipo. Pero claro, ¿a dónde vas a ir? Cuando te ofrecieron Ducati, no quisiste. Estás ahí porque has querido. Esto es lo que hay, amigo. Pues lidia con tu moto y levanta ese ánimo a ver si vemos el Maverick-Piñales de principios de temporada. Porque empezaste bien, pero desde luego la caída es en picado. Te deseo lo mejor, Maverick. Pero yo creo que la culpa de todo lo que pasa, si es que hay que echarle la culpa a alguien, en todo caso es tuya. El equipo funciona, la moto funciona, es la misma de Cuartararo. Y Cuartararo está peleándose con los mejores, arriba del todo. Así que cambia el disquete, cambia el chip, Maverick, porque yo para mí, que eres tú, que ha entrado en picado. Bueno, levanta ese ánimo, vete al psicólogo, no sé lo que tendrás que hacer, me da igual lo que hagas, pero yo creo que eres un buen piloto. Procura pilotar como sabes y por lo menos a la pista divertirte y no a machacarte el cuerpo como has hecho últimamente. Si sales a la pista divertirte, seguramente verás mejores resultados en tu pilotaje. Esto es todo por esta vez. Me dais un like si os ha gustado la disertación que os acabo de soltar, os apuntáis al canal y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta otra, moteros!